Como siempre tenemos variedad de invitados y ahora están nuestro Gerardo y nuestra querida Erika ya en la mesa instaladísimos porque vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a estar hablando acerca de la alegría, la tristeza, el aburrimiento y la depresión en los perros. Y es bien interesante esto y el ejemplo que nos van a poner así que a prestar atención. Bienvenidos como siempre. Gracias, señor. Gerardo y Erika, ¿por dónde empezamos? Empezamos por decir que por ejemplo la gente se confunde bastante el tema de las emociones, las emociones caninas, los sentimientos, cómo un perro se divierte, cómo determinar si un perro le está pasando bien, está aburrido, está deprimido o está triste. Ustedes habrán visto por ejemplo los eventos para perros. Claro. No son eventos para perros, son eventos para gente que llevan a sus perros. Los eventos dicen ven a divertirte con tu perro. En realidad es ven a divertirte vos y traer a tu perro porque en realidad los perros ahí no hacen nada. Entonces es importante que la gente sepa si quiere darle una buena calidad de vida y si quiere que los perros la pasen bien, saber qué cosas les hacen bien, qué cosas disfrutan y poder determinar su estado de ánimo. Como yo he conocido muchas personas que dicen que se conectan con los animales y que tal. Y te voy a ser honesta, yo soy era bastante fría en esos temas. Yo decía, pero es un perro, deja el drama. Esa era yo. No sé si te he comentado que hay un perro que se llama Guapo, que es un callejero. Cada vez que yo llego a casa de mi mamá, no importa la hora que sea, donde sea que yo estacione el carro, el perro se para al lado de la puerta. Y antes yo lo decía, quítate porque le tenía un pánico porque le ladra a todo el que pasa. Este perro anoche, por ejemplo, empezó como a hacer sonidos para que yo le diera atención y yo sentí que ese perro estaba llorando y yo decía, pero esto no es Dr. Doolittle, cálmate. Ay, qué horrible. Y el perro sí, empezó a emitir sonidos. Yo dije, ¿será que tiene hambre? Fui y le busqué comida y cuando le di comida el perro comió como si en la vida le habían dado algo. Entonces, él logró transmitirme a mí que quizá él la estaba pasando mal. Y desde allí anoche, parece mentira y mira que cae con el tema, me he quedado impresionada de que estos animales realmente, sí, los animales tienen sentimientos. Y sí, usted dirá, pero ahora te darás cuenta tus 30. Y de verdad, el perro me comunicó que él no estaba bien. ¿Cómo se hace con...? O sea, todos los perros son así. Háblame de eso. Realmente estoy un poco impresionada. Bueno, es importante aquí aclarar que los perros tienen emociones. Ok. Emociones porque ya cuando hablamos de sentimientos también incluye la parte del razonamiento. Sí, claro, emociones. Tienen emociones, exactamente. Y se saben comunicar bastante bien. A algunos les sale mucho mejor o tienen incluso facultades hasta morfológicas. Parece mentira que son más fáciles también de entender las cosas. Y la vocalización es parte de una de las formas de comunicarse con nosotros. El perro al lado del hombre va evolucionando, al igual que el gato. Vamos evolucionando juntos. Entonces, por supuesto que el perro también busca a través de ensayo y error formas de que la persona entienda las necesidades del momento. Ya sea, atención solamente o tengo hambre, tengo sed, calor, me siento mal. Exacto. Cómo yo diferencio es que quedé impactada con este tema. Cómo yo hago para saber si mi perro está deprimido o está aburrido o está cansado. Porque no sé, yo lo veo durmiendo y está cansado por éxito. Exactamente. Quería acotar algo a lo que dijo Erika, muy coherentemente. También en el perro hay una lectura que no es racional pero es energética. Muchas veces no te está comunicando solo que él quiere comunicarte algo, sino que en vos está pasando algo también diferente que el perro está percibiendo. Un estado anímico, desbalanceado, ansioso o problemático. El perro percibe eso en la persona. Exactamente. Exactamente. Y con respecto... La depresión, por supuesto, es que se deprimen cuando las personas también están deprimidas. Con respecto a la pregunta de Yoba. Con respecto a tu pregunta, en realidad hay una confusión que esto parte de las personas y de la humanización. Cuando estamos... Viste, por ejemplo, las personas lo podría comparar con la neurosis. La persona neurótica de pronto grita, está ansiosa, está compulsivamente contenta, entre comillas. En realidad eso no es alegría, eso es desbalance. Estoy comiendo de lo que pasa. Un perro alegre en realidad como tal no existe. Existe un perro emocionado por un momento que le produjo una sensación X, por ejemplo, cuando se reencontró con el líder de su manada o de su familia, que puede ser la persona. Pero por otra parte, la alegría en los perros yo lo calificaría como balance. La tranquilidad del perro es lo que le da su estado mejor, su estado más feliz, que es el balance. Y esto se trasluce en un perro tranquilo. En un perro tranquilo. Hay perritos, como el que yo tuve que me pagaba el descanso, que se llamaba Lindo, que siempre estaba rodeado de niños. Eran tres niños en casa y el perro era, pero, tremendo, no paraba. Y yo decía, me gusta que sea un perrito feliz, pero ¿cómo hago para carmarlo? O sea, era mover la cola que yo decía, le va a dar algo. Es como hacemos para ayudar a que el perrito le baje dos a eso. Bueno, volviendo al mismo tema y relacionándolo con la pregunta de Giovanna, también cómo identificar si está aburrido, si está cansado, si está deprimido, si está alegre o si está volviendo loco. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando llegamos a la casa, hay muchas personas que confunden estas emociones. Por ejemplo, cuando el perro sale como loco a saludarte. Siento que me vas a regañar. No, más bien la emoción exagerada. ¿Qué pasa? O sea, es como que te salto encima y me pongo loco y doy vuelta y no sé qué. Y todo el mundo dice, ay, está feliz. Bueno, sí está feliz, pero está más allá que eso, está balanceado. Es normal que un perro feliz salga, te mueva la cola, te salude. Es una actitud normal, pero hay personas que piensan que el exagerar de esa emoción es la real felicidad. Igual con lo que decías, cómo lo distingo entre aburrimiento y emoción. Hay perros que están balanceados, tranquilitos en la casa, acostados y la gente llega y que está triste. Está triste, ponky, está triste. Le pasa algo, ese soy yo, está muy acostado. Anímate, ponky, y lo empiezan a desbalancear. Y lo que el perro estaba era balanceado, tranquilo. Ay, no me digas. Recuerden que el código canino, la paz y la tranquilidad es sumamente importante, incluso en sus temas de salud. Yo veo a mi Loki así echado, yo, ¿qué está pasando? Vamos a jugar, busquemos el juguete. Fíjate que, por ejemplo, con lo que decías de los chicos, los chicos naturalmente son hiperquinéticos, o sea, se hipermueven, hipergritan, tienen una energía que exteriorizan de una forma muy tremenda. Entonces los perros absorben toda esta energía porque es parte de su núcleo familiar y aprenden de esta energía y se mimetizan con esta energía y, por ende, se transforman en perros también desbalanceados. Ahora, el Netflix del perro, para que sepan lo que al perro le divierte, el perro no va a poner Netflix, pero ¿cuál es el Netflix del perro? Los olores. Poder captar lo que el ambiente le está ofreciendo y estos estímulos diferentes serían las películas diferentes que usted puede buscar en una pantalla o en la computadora o en una salida al mall. O sea, que los perros necesitan salir. No importa si usted tiene un jardín de 40.000 metros, los perros necesitan salir de su contexto habitual para poder tener elementos de entorno que les catalicen ese móvil mental para poder mover su parte psicológica y no solo la física. Ok. Yo te quiero preguntar también algo que veo mucho. Yo creo que es que estoy humanizando el perro definitivamente. Yo veo mucho que cuando salimos al perro de mi mamá, Loki, cuando hay mucha gente, yo digo que es que es igual que mi mamá. Porque no le agrada y corre de inmediato como a esconderse. Yo digo que es que es amargado, como mi mamá. Pero realmente entonces no es así. Es que tengo un perro desbaracado que no está acostumbrado a enfrentar a otros entornos porque siempre lo he tenido dentro de la casa. Ah, bueno, eso es lo que íbamos a preguntarte. Para poder hacer un diagnóstico de por qué el perro hace tal cosa hay que también saber qué es lo que está pasando en el hogar. Si es un perro que ya estaba acostumbrado a salir y a ver otros perros extraños, entonces puede ser, por ejemplo, el caso de mi perrita Brandy cuando no estaba... Uy, ya tuvimos que hablar de ella. Sí, pero ahorita ella ya está viejita, tengo 15 años, ya por eso anda en coche. Yo jamás pensé que yo iba a cargar coche en los perros. Yo decía, hay que la gente que anda con coche. Resulta que me resulta muy práctico porque ya no puede caminar mucho. Pero recuerdo en sus años de juventud, Brandy era una perra que no le gustaba el compañero de otros perros. No era porque no estaba socializada, sino que ahí sí podías identificar que este individuo no gusta de estar con otros perros. Pero esto tiene que hacerse un diagnóstico. Puede ser también que en su etapa impronta, cuando era su etapa de cachorro, no fue tampoco socializada correctamente con sus perros. Pero traten de identificar realmente haciendo un autoanálisis. Por ejemplo, si el perro siempre anda como loquito, que parece alegre, pero en realidad es una frustración, empiecen a estudiar por qué esta alegría exagerada, pero lo que decimos alegría realmente puede ser una frustración. No estamos sacando el perro lo suficiente, no está drenando energía. Y vienen entonces actitudes que pueden confundir a las personas que no están luchando el tema, en que el perro está alegre y lo que está frustrado necesita salir. También el tema de los perros apagados. Le estamos dando vida de perro, está saliendo, explorando, oliendo, conociendo a otras personas, otros perros, disfrutando la vida, no. Entonces sí puede ser que en vez de ser que está tranquilo, hay una depresión en el medio. O sea, realmente tienes que ser sincera con la vida que le estás dando a tu perro para poder hacer un diagnóstico de esas emociones. Y la depresión, ¿cuándo un perro se deprime? El perro se deprime más que con la frustración, que ese es otro tema, como Erika bien lo explicó. El perro se frustra cuando le rompes los hábitos. El perro se deprime cuando le rompes su estructura. El perro es un animal de hábitos. Yo como a las 8, salgo a las 12, me muevo por este circuito, el perro siempre va a mantener un circuito. El perro siempre va a repetir escenas porque es un animal de hábitos, es un animal social y de familia. Con el perro, por ejemplo, se muere una persona en la familia, o te divorciazo, se va. O un compañero de los perros. O un compañero animal. Al perro se le rompe esa estructura y por ende no entiende qué pasa porque le está faltando un elemento de su hábito cotidiano. Y esto puede deprimirlo. Puede deprimirlo. Y sabes que me decía también aquí, Gerardo, que me parece muy interesante, que los perros afrontan distintas enfermedades que también son presentes en el ser humano. Cuéntame un poquito de la historia de nuestra invitada de hoy que vino en su cochecito que me decían que tiene Alzheimer. Yo decía, wow, pero ¿cómo yo puedo detectar algo así en una mascota? ¿Cómo se hace? Bueno, realmente se le llama Alzheimer de la manera popular. Como popular, coloquial. Exacto, no es que sea Alzheimer. A como en los humanos, exacto. Exacto, pero sí es algo muy parecido. Y es realmente un desgaste porque ya a través de los años lo que conocemos también como celinidad. Ajá. Y bueno, hay muchas, Gerardo les puede explicar más el tema neuronal, pero tú sí lo notas en algunas cosas en casa. Por ejemplo, Brandy se desubica. Brandy tuvo problemas de crisis por varios días que la tuve que medicar hasta que se balanceó un poco su biorritmo porque se le volteaban incluso los horarios. La madrugada era como el día, el día como la noche, fueron días difíciles, Gerardo, en las que ella muchas veces se ponía a gritar de la nada. Entonces uno no sabía porque no hay nada más horrible que sentir que no puedes ayudar a tu perro en alma. ¿Cuántos años tiene esta perra? Ella tiene 15 años ya y pues tuvo una vida linda, la vejez le cayó bastante pesado y muy rápido, no en el sentido de los años, sino que ponte un año para acá, ha empezado a debilitarse en ciertas cosas. Y cuéntame qué pasa con ella, por ejemplo, en este momento. ¿Está dormida o ella siempre está así como en reposo? Esto se llama síndrome de difusión cognitiva. Biológicamente es exactamente igual al Alzheimer porque hay una pérdida neuronal que no se recupera y un tema biológico que a veces está exacerbado por la estrechez de la irrigación cerebral, ya sea problema colesterol o otros problemas. Acorda la vejez, por ende, la irrigación es menor, hay menos neuronas. Entonces la conexión con el entorno es menor. Por eso incluso hay ahora desde alimentos y medicación que si bien esto no se cura, son paliativos para que el perro pueda pasarla mejor. Pero básicamente el perro de repente puede conectar acorde al grado que tenga de difusión cognitiva y de repente está parado, vive, respira, pero no puede tal vez tener una percepción del entorno. Totalmente. Esto es importante entenderlo porque hay personas que empiezan a sentir que su perro ya no es el mismo, hay personas incluso que los ponen a dormir por esta razón y en realidad no, hay que entender, es como una persona viejita. Tú tienes también que entender que todo su contexto cambió, no va a tener la misma conexión contigo, no quiere decir que ya mi perro no me quiere. El tema de los horarios, por ejemplo. Exacto, ya le cambian los horarios, lo que sí hay que estar a pilas es en sus horarios de comida, que tiene que ser siempre el mismo. No se puede alterar. Exacto, el hecho de que tienes que tener contacto con él a pesar de que sientas que no conecta, de la misma forma abrázalo lo más que puedas, mucho contacto con ellos porque realmente los tranquiliza y entender que en estas crisis son cosas que no pueden controlar. Ok. Si empiezas a gritar de repente de la nada o se paran en una pared que ves que no tiene sentido lo que está haciendo, siempre busca también el apoyo del médico veterinario porque hoy día y cada vez más en Panamá hay más conocimiento en el tema y hay medicamentos que la pueden ayudar a regular el biorritmo nuevamente, también a calmarse un poquito mejor y que las noches sean más llevaderas. Más llevaderas, exactamente. ¿Qué nos recomiendas tú también ya Gerardo? Pues para finalizar, ¿qué podamos hacer para poder comprender más a nuestras mascotas, dejar de humanizarlas y que ellos realmente puedan disfrutar su vida? Hay algo fácil de decir pero difícil de hacer, traten de pensar como perro, traten de sentir desde el instinto y no desde la razón. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ustedes no racionalicen que están olfateando una margarita, sino sientan que están conectados con la naturaleza. Esto es lo que el perro percibe y desde su sistema límbico más instintivo que es comer, ir al baño y conectarse, esas son las cosas básicas, que es lo que tiene también Brandy por el sistema racional, el poco sistema racional que tiene el perro no funciona, pero el sistema límbico primitivo sigue funcionando. O sea que lo que tiene que hacer en realidad la persona es sentir cómo siente el perro y saber que los estímulos que recibe son los estímulos de la naturaleza y son los estímulos asociados a su familia humana que para él es su sociedad y es donde se encuentra inserto, ¿no? Totalmente. Muy interesante. Mira todo lo que no sabíamos sobre esta naturaleza. Gracias por acompañarnos como siempre. Arroba patas y pies por si se quedó ahí con alguna dudita. Ya me enteré que vienen cumpleaños pronto. Diez años. Así que muy pronto van a haber muchas sorpresas, así que todo el mundo pendiente. Arroba patas y pies. Como siempre, gracias por acompañarnos.